Nunca esperamos nada de ti, Prime Video, y aún así logras decepcionarnos. Si ustedes creían que Disney y Max eran las peores plataformas streaming, pues Prime Video acaba de superarlas con un acto de tacañería indescriptible. Hace unas semanas, Prime Video estrenó unas series coreanas con el detalle de tener doblaje hecho por inteligencia artificial. Más que trabajar, entorpeces mi trabajo. ¿No quieres irte? ¿Viviremos juntos por siempre? ¿A dónde fuiste ayer? ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Tal y como oyeron, hablamos de los doramas Mi hombre es un cupido, Fiel al amor y El latido de mi corazón. El problema radica en que los tonos se salen de control en varios momentos. Las voces no son estables y como remate sin gracia, no existe una química en sus interacciones para sorpresa de nadie. Dicho de otra forma, no puedes conectar con las voces de la misma forma que pasa con un doblaje hecho por humanos. Hasta el loquendo era más expresivo, y eso ya es decir mucho. Solo el tiempo dirá si Prime Video continúa con esta mala praxis o si manda a redoblar sus doramas, ya que a la fecha en la que se subió este video, dichos doblajes fueron retirados. Varios actores de doblaje latino y castellano han dado obvias muestras de disgusto, acompañadas por opiniones de usuarios como yo, que consideran innecesaria la incursión de la inteligencia artificial en el doblaje. Desde este rincón para otakus rechazamos el uso de la inteligencia artificial en un arte tan bello como el doblaje latino y castellano. Esperemos que el resto de plataformas ni siquiera consideren replicar este tipo de trabajos. Esperemos que el resto de plataformas ni siquiera se acertan. Si, después de un punto deLO se acertan.